Para tratar la alergia de primavera tenemos un tratamiento que es sintomático donde el pilar de este tratamiento lo constituyen los antialérgicos que iniciados de forma precoz son sumamente útiles para el tratamiento de la rinitis alérgica y si con los antialérgicos no es suficiente podemos ocupar tratamientos tópicos como son los inhaladores nasales basados en corticoides inhalatorios y el buen tratamiento de un asma. Para los pacientes que tienen mucha conjuntivitis alérgica también existen los antihistamínicos tópicos en colirios. Por otra parte existe un tratamiento que a largo plazo puede disminuir e incluso mejorarnos de la alergia a primavera. Este tratamiento recibe el nombre de inmunoterapia o vacunas contra la alergia y permiten que a largo plazo modifiquemos el curso de una alergia disminuyendo los síntomas asociados a la alergia de primavera y la cantidad de medicamentos necesarios para tratarla. Los síntomas de la rinitis alérgica impactan en la calidad de vida de las personas. Por eso llamamos a todos los pacientes que sufren de esta alergia a primavera que se acerquen a nuestro centro de alergias de UC Cristus donde los podemos ayudar con un adecuado diagnóstico y tratamiento de estas alergias.